A ver señores, este tema de la mafia que se puso al descubierto de César Álvarez y compañía, el asunto de la centralita y demás, ha trascendido a un punto que han terminado muchas personas involucradas directa o indirectamente. Algunos ya se saben que cometieron delitos, están pagando pues por lo que hicieron y otros están siendo investigados. Lo cierto es que ahora se habla del actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, del anterior fiscal, incluso el consejero Vladimir Paz de la Barra el día de hoy tomó la decisión de alejarse del Consejo Nacional de la Magistratura justamente porque no estuvo de acuerdo con la decisión tomada de no suspender al actual fiscal. Dentro de todas estas movidas que se están llevando a cabo, el fiscal Dante Farro fue suspendido de sus funciones por supuestamente haber recibido 30 mil soles del gobierno regional de Ancash y no 30 mil soles en total, se dice que mensualmente y que el día que se intervino la centralita, que fue en el año 2011, él hizo todo lo posible para que esto no se llevara a cabo e incluso habría realizado un par de llamadas telefónicas a quien era el abogado de Álvarez y al propio congresista Heriberto Benítez. Esto, repito, según la información que ha dado la Fiscalía Suprema de Control Interno, que fue la que tomó finalmente la decisión de suspender al doctor Dante Farro, que es mi invitado esta noche, mi segundo invitado y que está aquí conmigo. Gracias por venir. Buenas noches, señora Juliana, a sus órdenes. Juliana no más. Lo de señora ya me hizo sentir un poco tía. Muchas gracias. Juliana. Y yo le digo, doctor, ¿está bien? No, dígame usted Dante, no hay problema. Ok. ¿Le sorprendió la decisión de esta fiscal de suspenderlo? Sí, en efecto. Parece que no se está trabajando con objetividad. Y en primer lugar, rechazar. Rechazar todo aquello en la cual se me ha venido involucrando desde un principio, y esto comenzó con la versión dada públicamente por el doctor Peláez Bardales, cuando en una entrevista dijo que a Farro lo había removido por presuntos vínculos con el gobierno regional. Entonces la pregunta es, ¿y el doctor cómo lo sabía? ¿Cuál fue la finalidad? Y sin embargo, días antes, en un programa de Canal N con el señor Altaus, dijo que Farro era uno de los mejores presidentes que habían y que el Santa estaba bien representado. Bueno, usted fue el fiscal más importante del Santa. Sí, cierto. Ejercí el cargo de decano y luego de presidente más o menos por 11 años. Y por una sencilla razón, porque era el único fiscal superior titular. No obstante ello, tengo que aclarar que año tras año yo venía pidiendo mi cambio porque yo soy de Lima y mi familia radica en Lima. Recién este año, en los primeros días de marzo, se accede a mi cambio por enfermedad terminal de mi señora madre, quien hace un mes y medio ha fallecido de cáncer. Y porque mi padre está postrado. Recién el doctor Peláez Bardales se conmovió y accedió a mi cambio después de tantos años. No obstante, él me había ofrecido el cambio. Usted dice que el hecho de haber sido suspendido recién por la Fiscalía Suprema de Control Interno es porque lo han convertido en una especie de chivo expiatorio prácticamente para proteger a Peláez Bardales, el exfiscal de la Nación y el actual, Carlos Ramos Heredia. Sí, en efecto. Porque fíjese usted, el día 6 de mayo, el doctor Hernández, que es un fiscal adjunto supremo, me toma la declaración indagatoria en este caso 513-2011 y el día 8 de mayo ya estaba la resolución mediante la cual se me sancionaba con 29 días más el 50% de mi haber mensual. Y el 12 de mayo, el día en que toma juramento el doctor Ramos Heredia, dice a la prensa, por si acaso ya sancioné a Farro. Ya. Entonces, ¿por qué ellos, en todo caso, tendrían la mala intención de hacerle daño a usted, perjudicarlo, traerse abajo su carrera como fiscal? Para lavarse la cara. Porque muy fácil era, al principio, recuerde usted, todos apuntaban a Farro. Todos apuntaban a Farro, ¿cierto? Pero sin embargo, hoy en día, ya sabemos que la realidad también es otra. De que ya no solamente es Farro como se dice, sino que hay otras personas y funcionarios involucrados e investigados. A mí se me viene investigando, se me ha levantado el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, el secreto de las propiedades, lo cual está bien. ¿Por qué? Y de eso vamos a hablar en un rato, porque hay una serie de llamadas telefónicas que usted realizó y que también le hicieron, justo en los días previos, durante y después del cierre, la clausura de la centralita, que llaman muchísimo la atención y que es uno de los elementos, esto del secreto de las comunicaciones, que ha tomado en cuenta la Fiscalía Suprema de Control Interno para tomar la decisión de suspenderlo. De eso en un rato, pero cuando usted me habla de Carlos Ramos Heredia, el actual fiscal de la Nación y de Peláez Bardales, que lo querían agarrar o pretenden agarrarlo a usted de punto para concentrar la atención y ellos librarse, ¿me está queriendo decir que ellos sí estaban involucrados directamente a la corrupción, a la mafia de Álvarez y compañía? Eso no lo sé, pero todo es raro. Todo es raro porque no existe una objetividad. Primero se me, y permítame por favor, Juliana, fíjese usted, los famosos 30 mil soles, ¿qué es lo que dice el supuesto colaborador eficaz? Un colaborador eficaz. Dice, por el lado del Ministerio Público Juan Calderón Altamirano, se encargaba de pagar mensualmente al fiscal de apellido Farro. Dice, en una ocasión Roy Castillo, por orden de César Álvarez Aguilar, presidente de la región Ancas y Luis Arroyo, gerente de la subregión Pacífico, le entregó a Juan Calderón la suma de 30 mil soles para que cumplan con pagar al fiscal Farro, quien se encargaba de cuidarlos de las denuncias y procesos que habían en la Fiscalía para que estos no prosperen, siendo Juan Calderón el coordinador con la PNP y la Fiscalía a través del fiscal Farro, las denuncias y investigaciones que se... Y fíjese usted, permítame por favor, señora Juliana, esto es lo que dice el colaborador eficaz. Sin embargo, el señor Calderón Altamirano, quien está preso, él ha negado. Se publicó un vídeo en RPP y además él, cuando le han tomado su declaración en la INCRI el día 23, el día 24 de mayo, lo ha negado tajantemente. Segundo, que yo con el señor Altamirano tengo una querella desde el 19 de septiembre del 2011. Ok, doctor, pero digamos, como está la situación y tomando en cuenta de que este todo, este asunto del gobierno regional, la centralita, la mafia, la corrupción, la supuesta relación incluso con Orellana y sus testaferros y sus amigos y sus abogados, ha llegado a cobrar tanta importancia y de pronto se han descubierto tantísimos tentáculos, que podría también eso generar la idea o la ligera sospecha de que en un principio todos eran muy amigos, todos tapaban porque sabían lo que sucedía en la región, sabían cómo operaba Álvarez, pero claro, ahora que acusan a uno, que el otro se limpia, que el otro dice que el otro fue, que el colaborador eficaz, que el que está, digamos, preso, bueno, yo no conozco a nadie y me encargo de salvar mi pellejo porque ya esto es demasiado chongo, ¿no? Sí, fíjese usted, para terminar solamente, ¿y qué es lo que dice el colaborador eficaz cuando le preguntan sobre las características de farro? Dice, farro tiene test trigueña con textura gruesa, cabello medio ensortijado y negro, usa bigotes, nunca en mi vida he usado bigotes, tengo 51 años, nunca he usado bigotes, frente amplia, no sé si la tengo y dice que mido un metro setenta y cuatro de estatura, ya quisiera yo medir un metro setenta y cuatro de estatura. Ok, pero vamos a los hechos puntuales, más allá de las declaraciones o del testimonio que pudo haber recogido la fiscalía y que podría ser, la verdad, como un invento de alguien que quiere perjudicar a terceros o limpiar a otros, en fin, usted fue el fiscal más importante del Santa, todo el mundo sabía lo que venía sucediendo en la región, cómo funcionaba incluso el tema de la centralita, la gente de Álvarez y demás, por algo fue una mafia que logró, digamos, convertirse en una plataforma criminal, y hay que decirlo, tan grande y tan poderosa. Habían varias denuncias en su contra hace rato, sin embargo, una de las cosas que se dicen es que Carlos Ramos Heredia, que es el actual fiscal de la nación, en esa época, claro, era el jefe del control interno de la fiscalía y como que usted le hacía algunos favores o trataba de prolongar el tema para que no se dé el allanamiento a la centralita y que por eso nunca lo sancionaba. ¿Qué tiene que decir a eso? El doctor Carlos Ramos Heredia no es mi amigo. El doctor José Antonio Peláez Bardales tampoco es mi amigo. Hay una relación solamente de jefe a subordinado, porque ellos son fiscales supremos y yo soy fiscal superior titular. Eso no significa que yo pueda favorecer a tal o cual persona. Yo debo decir siempre que estoy en contra de las mafias, en contra de la corrupción, en contra del sicariato, de tal manera que eso no es cierto. ¿Cuánto tiempo trabajó en el Santa como fiscal? Diez años, siete meses y once días. ¿Y nunca se dio cuenta de que algo se cocinaba, de que habían situaciones, actividades, hechos, denuncias? Por supuesto que las sabían y es más, pero también hay que decir que cada fiscal provincial es el que se encarga de la investigación y el fiscal provincial goza de independencia y autonomía para poder investigar tal o cual delito. De tal manera que los fiscales superiores no tenemos injerencia. No le puedo decir yo a un fiscal provincial, oiga usted haga esto, archive esto, porque el fiscal provincial por el contrario nos podría denunciar. Ellos gozan de independencia al igual que los jueces del Poder Judicial. ¿El actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, sí lo podía hacer? ¿Perdón? ¿El actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, cuando era jefe del control interno de la Fiscalía, sí lo podía hacer? Por lo menos conmigo no, porque tampoco lo hubiera permitido. ¿Cómo explica entonces que usted tenía 21 denuncias en su contra, que el despacho de Ramos Heredia en aquel entonces archivó nueve casos y dejó la mayoría en trámite? Esto fue en el 2011 y en el 2012. Y recién en el año 2014, cuando él deja ese cargo para convertirse en fiscal de la Nación, lo sancionan por haber intentado frustrar el allanamiento de la centralita. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque las denuncias tenían relación. En el año 2011, a mí me abren investigación justamente por haber elevado el informe 005, el famoso informe 005, en el cual el doctor, inclusive el doctor Peláez, dice yo concluí el contrato de los fiscales provinciales por el informe del doctor Farro. Informe que en ningún momento dice que se les concluya. Solamente yo concluyo diciendo que hay hechos que deben investigarse de ser el caso. Por eso, esas denuncias que tenía se han ido acumulando y se han ido resolviendo. Doctor, pero llama la atención que de las 21 denuncias, nueve fueron archivadas definitivamente. ¿Por quién? Por Carlos Ramos Heredia, actual fiscal de la Nación, quien según usted lo quiere dañar para él quedar bien librado y utilizarlo como chivo expiatorio al costado de Peláez, Verdales, digamos. De esas 21, nueve archivadas definitivamente y las otras en trámite. ¿Tanto duró un trámite? Si estas fueron presentadas entre el 2011 y el 2012 y recién en el 2014 a usted lo involucran en este asunto. O sea, nadie dijo, investigamos a Farro a pesar de las denuncias. Nadie dijo, ¿cómo es posible que el principal fiscal, el más importante, el más fuerte, el más poderoso del Santa, tenga tantas acusaciones y nadie las quiera revisar? No era tanto el poderoso porque yo he dicho en un programa de que nosotros no somos los todopoderosos. Nosotros como fiscales o presidentes de junta ni siquiera podemos comprar un papel bond, ni siquiera podemos mover a un asistente administrativo de función fiscal, ni menos a un fiscal. De tal manera que eso no es así. Y en segundo lugar, acabo de referirle de que las denuncias tenían relación. Y hay, por supuesto, denuncias que tenían que archivarse porque no había nada en absoluto. Y si el Ministerio Público, en todo caso, a través de sus fiscales, ustedes no es una entidad tan poderosa, ustedes no son tan omnipotentes, ¿cómo es que César Álvarez logró pasar desapercibido durante tanto tiempo cometiendo los delitos que habría cometido? Eso no es así tampoco. Porque los fiscales provinciales, a quienes yo considero que son fiscales idóneos, ellos venían investigando. Pero no hay que olvidarse que la gran mayoría de denuncias que tenía el gobierno regional y el señor Álvarez no las tenía Chimbote, las tenía Guaraz, porque la sede central del gobierno regional está en Guaraz. De tal manera que la mayoría de las denuncias estaban en Guaraz, no en Chimbote. ¿Por qué Carlos Ramos Heredia no lo sancionó? ¿Qué cree usted que esconde el fiscal de la Nación si es que realmente algo esconde o algo tiene que ocultar? ¿Pero cómo que no? Si me ha sancionado. Me ha sancionado con 29 días. ¿Pero cuando ya se está viendo? Si me acaban, habría que preguntárselo a él en todo caso. ¿Usted cree que él sí haya tenido algo que ver con Álvarez y compañía? Desconozco, pero todo es muy raro. ¿Ya? Todo es muy raro. ¿Y Peláez, Verdales? Yo cuando le llevo el informe, yo no les digo que lo les concluyan. Ok. Según la resolución... Permítame, por favor, señorita Julia. El tema es que es el fiscal de la Nación de ese entonces, el doctor Peláez, Verdales, quien concluye. Y es más, no solamente a los cuatro, sino a otros fiscales provinciales, provisionales, que estaban justamente trabajando en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Con qué intención? Entre ellos, inclusive, eso desconozco. Pero usted debe tener un olfato, digamos, bastante entrenado. No gratuitamente has llegado a ser un magistrado tan importante al punto de convertirse en el fiscal más importante del Santa. Muchas gracias. No, no es un cumplido. Estoy diciendo lo que... Es más, inclusive cuando había algún problema, por ejemplo, las anteriores fiscales de la Nación, como la autora Gladys Echaíz, la autora de Laida Bolívar, que en paz descanse, la propia doctora Nelly Calderón, cuando había algún problema, por lo menos nos llamaban por teléfono. Ya, hablando de teléfono. Ahí, nos quedamos por el tiempo en ese punto. Sí, cómo no. Porque según la resolución, está dado por la Fiscalía Suprema de Control Interno, que lo ha suspendido, por supuestamente haber recibido durante meses 30 mil nuevos soles de la mafia de Álvarez. Que lo acaba de negar. Ok, sí, que usted lo ha negado en función a manifestaciones que son testimonios, que no es, digamos, la prueba contundente que puede traer un documento. Y la suya, por supuesto, pero que también tiene validez dentro de un proceso. Así es. Dice lo siguiente, a Farro se le imputa haber aceptado, recibido o solicitado un beneficio económico para favorecer en las denuncias e investigaciones a César Álvarez. También se menciona que usted recibió esos 30 mil soles al mes y dicen que hay audios y registros de llamadas. Y ahí le tocó el tema del teléfono, ¿no? Para no irnos por la tangente. Hay un audio grabado por el exfiscal Javier Estrada Rodríguez que dice que usted lo llamó por el tema de la centralita. ¿Qué tiene que decir a eso? Eso no es cierto. Es mentira. En primer lugar, no me llamó a mí, a mi teléfono no llamó. Llamó al teléfono de una tercera persona. Ya. Conversó con esa tercera persona y luego a mí me lo pasan. Y el doctor Estrada, él me dice, doctor, el señor Calderón está denunciando que fiscales, policías, jueces y periodistas venían cobrando. Yo lo que le digo es, muy bien, inclusive hay un acta en el cual él dice, el doctor me dijo, de que yo levantara un acta e hiciera las investigaciones del caso. Permítame, por favor. O sea, ¿no lo llamó a su celular? A mi celular no me llamó jamás. ¿Al celular de? De otra persona. ¿Esa persona quién era? Era mi asistente. Ok. Mi asistente. Bueno, pero de todas maneras la llamada fue para conversar con usted. Es como que alguien llame a la productora, a Luisa, sabiendo que trabajamos en pared, que trabajamos juntas, que somos una dupla, y que le diga, Luisa, pásame con Juliana que no me contesta. Alo, y evidentemente contesto. No es que alguien, se apareció una mano misteriosa y de pronto un aparato celular. Claro, pero que queden claros que yo no lo llamé. Él fue el que llamó. Ok. Y en segundo lugar, permítame, en la conversación se dice, inclusive, quiénes eran los fiscales, porque a mí me interesaba quiénes eran los fiscales que supuestamente cobraban. Pero le interesó después de tanto tiempo, 10 años en el Santa, esto de César Álvarez se calcula que tiene muchísimo tiempo. El señor Álvarez es presidente regional a partir del 2007 o 2008. Por eso. La conversación a que se hace alusión fue después. Y repito, las investigaciones las ansiedan los fiscales provinciales, no los fiscales superiores. Pero usted se enteraba, evidentemente. Ese es un tema. No. Ah, no. No. ¿Por qué? Porque los fiscales provinciales, ellos gozan de independencia y autonomía. Y ahí tenemos que creer en todos los magistrados. Bueno, por lo menos yo debo de creer en los magistrados. Pero si usted no confía ni en el fiscal de la nación ni en el exfiscal de la nación. Porque eso es ahora. Ah, ahora. Porque en ese momento no se sabía lo que hoy en día se ha destapado, como usted muy bien lo acaba de decir. Y yo podría pensar que ahora que todo se ha destapado, evidentemente todos quieren cuidar su pellejo y se están echando la culpa para librarse de lo que podría ser una sanción que los podría llevar incluso hasta la cárcel. Es posible, es posible. Pero en lo que me respecta yo tengo que defenderme y defender mi honor. Ya. Porque eso no es cierto. Ok. Se le levantó el secreto de las comunicaciones a usted. El secreto bancario también, como parte de las investigaciones e indagaciones. Y que ahora no han encontrado nada. Se confirmó que habló con Estrada. Y que hablaba también con Jorge Luis Espinosa. Según información que yo he sacado el día de hoy, quién es el señor Luis Espinosa, para los televidentes que quizás no lo saben, el que era abogado nada menos que de César Álvarez. Y también, desde su celular, habría conversado con el actual congresista Heriberto Benítez, que bueno, ya admitió que vivía en el tercer piso de la centralita. Ante esto, ¿qué tiene usted que decir? Que no es cierto. Con el congresista Heriberto Benítez no es cierto. Ah, pero con el abogado de Álvarez sí. Sí. Es posible. Para comenzar. En ese momento, además son llamadas telefónicas recientes. Ojo, no son de esa época. De esa época, del 2011, solamente hay dos llamadas telefónicas, supuestamente al Nextel. Una de 12 segundos. Yo no sé si en 12 segundos se puede hablar mucho por Nextel. Sí, hola, ¿qué tal? Entraron las centralitas así, chao. ¿Cuánto fue? Ocho. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Y la otra fue de 30 segundos. Ahora, en ese momento, yo no puedo sostener una conversación. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que él haya mandado una alerta, o puede estar hablando, pero no necesariamente, permítame, haberle contestado. Yo no le he contestado. ¿Pero lo conocía? Al señor, sí. ¿Sabía que era abogado de César Álvarez? En ese momento, todos sabían de que el señor Espinosa Garro era uno de los abogados del señor Álvarez. ¿Para qué lo tenía que llamar usted? Todos lo sabían. Si eran los fiscales provinciales, como recién usted me acaba de decir, quienes se encargaban de las investigaciones, usted muchas veces ni siquiera se enteraba, y al contrario, confiaba mucho en los magistrados hasta ese entonces. Permítame decirle, el señor Espinosa Garro ha sido practicante entre el 2000 y el 2003. Yo entro en el 2003 recién. El señor Espinosa Garro, yo lo conozco porque él postula para asistente administrativo por segunda vez, más o menos en el 2006, 2007, no recuerdo muy bien, y no ingresó como asistente administrativo. Sin embargo, en el 2011 ingresa su esposa como asistente de función fiscal, cuando yo estaba de licencia, más o menos por tres meses. Doctor, sí, lo que pasa es que tenemos que ir abreviando porque además ya son las 12 de la noche y hay que ir terminando, pero según este informe que además ha dado pie a que usted lo suspendan y que se... Pero solamente por eso, por las llamadas telefónicas. Pero estas llamadas telefónicas, a ver, el señor Espinosa Garro, abogado de César Álvarez, llamó dos veces del número 9813-5496 de un Nextel al 946-1283-35, que era suyo. Dos veces. Dos veces, a las 4 y 13 horas durante 12 minutos y 30 segundos. Así es. Ok. En el 2012 el abogado llamó del mismo Nextel en 19 oportunidades a usted y en el año 2013 en 10 oportunidades. Mientras que usted en el 2012 llamó al letrado, usted, usted, en dos oportunidades y en el 2013 dos veces más del mismo Nextel del abogado, es decir, del abogado de César Álvarez, salió una llamada en el 2011, justo cuando se destapa lo de la centralita, dos llamadas. Al 987-58-9272, número de Claro. Ya. ¿Era suyo? Ese teléfono era de la fiscalía. Ya. Y ese teléfono lo tenía todo chimbote. Ya. Por una sencilla razón, porque ese teléfono figuraba en la página web del Distrito Fiscal del Santa. En todo caso, ¿qué tenía tanto usted que hablar durante el 2012 y 2013 con el abogado de Álvarez? Porque su esposa es trabajadora y a su esposa, según el doctor, la estaban maltratando, yo tenía que retornarla a su lugar de origen, había que retornarla y hubieron una serie de cambios durante ese tiempo. Inclusive, se le puede preguntar al propio doctor, pedir los reportes. Cuando yo la retorno a su esposa, inclusive del propio Lima, de la Gerencia de Potencial Humano, me dicen, no, usted, regrese a donde estaba. Ya. Ese es otro tema con el doctor Espinosa Garro, jamás. Ok. ¿Qué me dice usted de lo que ha dicho nada menos que el procurador anticorrupción? Dice, existen indicios reveladores acerca de la participación de Farro en la organización criminal liderada por César Álvarez bajo el presunto rol de blindaje legal a través del Ministerio Público. Anunció que han presentado una denuncia penal contra Farro por presunto enriquecimiento ilícito. Bueno, lo que dicen es que todas estas llamadas tenían como finalidad proteger a Álvarez y que fue usted el más interesado durante mucho tiempo en que nadie entra a la centralita para destapar la cloaca y encontrar lo que ya todos conocemos. Y sin embargo, el señor procurador Cristian Salas no dice de la publicación que se hizo el día martes 22, perdón, de julio del 2014, cuando dice el señor Calderón a una carta dirigida a su hermana Maribel Calderón, aquí lo tengo, en la cual dice que era muy importante comprometer a través de la doctora Jenny Vilcatoma de la Cruz que era muy importante comprometer al doctor Farro en el sentido de que el doctor Farro recibe 30 mil soles mensuales. Y aquí está. Y se lo voy a dejar, por favor, para que usted lo pueda leer. Muchísimas gracias. Y yo lo dejo con una pregunta que espero me pueda responder para terminar el programa. ¿Qué concepto tiene hoy en día del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia? Así como me están investigando, él también tiene que ser investigado. Así como me han abierto el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, a ellos también. Así como se investiga mi familia, a ellos también. ¿A pelar verbales también? A todos. A todos. Yo no tengo nada que ocultar. Yo cuando entro a la fiscalía entro con carro y con casa. Lo único que he comprado solamente en estos 11 años es un departamento que me ha costado 29 mil dólares, que lo estoy pagando 10 años, y un automóvil. Eso es todo lo que tengo. Y tengo solamente 80 mil soles en el banco. He ganado más o menos 1 millón 800 mil soles durante estos 11 años. Es todo lo que tengo. No tengo nada más. ¿Y los mencionados anteriormente, el actual fiscal y el exfiscal, sí podrían tener mucho más y haberlo obtenido de manera ilícita? Que se les investigue. Así como se investiga a mí, que se les investigue también a ellos. Pero usted ha sido fiscal. Y los fiscales son los expertos en investigar, porque son los que presentan las acusaciones fiscales que luego el Poder Judicial se encarga de analizar para determinar si hay una condena o no. ¿Qué cree usted en base a su experiencia? Yo estoy siendo investigado. Yo estoy siendo investigado. Y en este caso, yo le he pedido a la doctora Nora Mirabal que revise la carpeta. Porque no existen indicios ni de enriquecimiento ilícito, ni de cohecho, ni de asociación ilícita para el inquieto. Y en función de la documentación que de hecho ha leído, que ha tenido su poder en algún momento, sobre el actual fiscal y el exfiscal, ¿sí hay indicios de un supuesto delito? Por lo menos hay una intromisión, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, y lo ha dicho inclusive el doctor Paz de la Barra, lo ha dicho, los fiscales de la Nación, de acuerdo a la ley vigente, tienen la potestad y posibilidad de cambiar a los fiscales provisionales cuando quieran y se les dé su gana sin razón alguna, lo cual está mal. Perfecto, doctor Farro, gracias por haber venido. Y bueno, tiene que ser evidentemente la Fiscalía de Control Interno quien está haciéndose cargo de las investigaciones, quien nos dé las respuestas claras que todavía no tenemos, ¿no? Eso es un escándalo, lo de las centralistas. Y que sean, por supuesto, y que los responsables paguen sus culpas, paguen sus penas. Pero aquí yo lo que pido es una investigación objetiva. Ok, y que los involucrados, usted lo ha dicho, paguen sus penas. Por supuesto. ¿Incluso si usted termina siendo uno de los involucrados? No, lo niego tajante y rotundamente. Yo no estoy involucrado en ningún acto de corrupción, ni pertenezco a ninguna mafia, ni en una red de corrupción. Eso lo niego tajante y rotundamente. Muchas gracias.